A veces uno se queda pensando Que si estás amando Estás siendo amado Se ha encontrado todo lo que la vida puede ofrecer Mucha gente pintan castillos en el cielo Y crean un mundo donde todo es bien De repente viene la realidad Y todo se echa a perder Me da motivo para irme ahora Es que vengo ahora de ti perder Mi motivo en adelante Será buscar algo ¿Qué hacer? Estoy viendo ahora Que no hay sentido Seguir contigo Mejor así En esta hora Cualquiera llora Ya es demasiado Para mí Tenía que ser así Cada uno por su lado Está bien La vida sigue Yo voy a buscar por ahí Y sé que voy a encontrar Alguien mejor que tú Espero que seas feliz En tu nuevo camino Seguir contigo No tiene sentido Es mejor así Me da motivo El juego tuyo Y ahora huyo Pa' no sufrir Fui un buen amigo Perdí mi mundo Perdí mi mundo Pero fue poco Para ti Ahora tarde No hay otro gesto Pues todo esto Queda fuera Mis manos Mucho me importa Pero la vida Es corta No vale la pena Sufrir en vano Aquel que se acostumbra A perder No podría ser Como hice Y por más que tú Lo intentes negar Tengo un motivo Puede que vaya Salir por ahí Y suceda algo Que me haga feliz Encontrar a alguien Eso me da Me da motivos Ahora huyo El juego tuyo El juego tuyo Me da motivo ¿Qué fue? ¿Qué fue? Hace tiempo que estoy esperando que me quieras Me da motivos Me da motivos El juego tuyo Me da motivos ¿Qué fue? ¿Qué fue? Me da motivos 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 Me da motivos